Sumideros, basura y el fecalismo al aire libre desde las dos zonas invadidas por paracaidistas son un grave problema de salud en Tulum. Y es que a decir de la directora de salud municipal, Sonia Vargas, se estima que diariamente se emite al aire una gran cantidad de residuos fecales producidos por animales y humanos, los cuales ya están causando enfermedades gastrointestinales. Sí, hay muchos problemas de fecalismo, así se llama, es cuando defecan al aire libre, la materia fecal se seca con el sol, a veces llega la lluvia, la moja y se va desintegrando, ya cuando se vuelve a secar y viene el viento, pues esa materia fecal sale al aire, o en el mismo hogar entran donde cocinan, los niños que juegan en la tierra con sus animalitos, también si no tienen el lavado de manos, pues ya traen ese fecalismo en las manos, entonces sí llegan a tener algunas infecciones gastrointestinales. Desafortunadamente en varias áreas aquí en Tulum que no están regularizadas, parte de ellas algunas invasiones, pudimos entrar ya hace algunos meses y nos percatamos que pues algunos no tienen las condiciones de las posas como debe de ser, las medidas higiénicas pues no están muy bien. No obstante a lo anterior, según la directora de salud municipal, los colonos de los dos asentamientos irregulares al oriente y poniente de la localidad invadidos el 2 de octubre de 2016, se niegan y no permiten que ingresen las brigadas para realizar el saneamiento básico que tiene la finalidad de eliminar los cacharros, combatir la proliferación de criaderos de mosquitos que son los causantes de transmitir el dengue, chikungunya y zika y en consecuencia desencadena en una grave contaminación por heces en todo Tulum. Con imágenes de Daniel Jiménez para Notivision Francisco Canul.